Fanny Rabel, pintora, grabadora, dibujante y una de las primeras mujeres muralistas en México. Estudió en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda con Francisco Zúñiga, Frida Kahlo y Diego Rivera. Perteneció al llamado Grupo de los Fridos. A lo largo de su trayectoria encontró su propio estilo expresivo y temática. Fue influenciada por la Escuela Mexicana de Pintura. Posteriormente se inclinó al expresionismo y se caracterizó por manifestar su crítica social. En sus trabajos se muestran las expresiones desoladoras de sus personajes frente a las luchas sociales y la injusticia, donde la mujer, al margen, era víctima y también consuelo en la lucha. Entre sus principales temas de interés figura la emancipación. En 2009, en el Salón de la Plástica Mexicana, recinto del que fuera fundadora, se presentó la muestra Fanny Ravel in Memoriam, retrospectiva conformada por piezas emblemáticas de la creadora. Ronda en el tiempo, sobrevivencia, el naufragio y el sol, la sombra y la soledad son parte de su producción artística. A 100 años de su natalicio, 27 de agosto de 1922, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura recuerda la vida y obra de Fanny Ravel, una mujer comprometida con su tiempo y sociedad. Gobierno de México